Muy buenas Cinefiles y Cinefilos, bueno hoy vengo a hablar sobre un tema que mucha gente, muchísima gente criticó en el primer trailer de Bohemian Rhapsody, la película basada en la vida de Freddie Mercury de la banda Queen, que fue que la película no iba a sacar nada sobre la enfermedad de Freddie Mercury que hizo que muriera, que fue el SIDA, sé que realmente murió de una neumobrunconía o algo así pero mucha gente se quejaba de que no iba a aparecer dentro de la película lo que viene siendo el VIH, el SIDA pero este segundo trailer le ha dado en la boca a esa gente porque yo le dije, yo dije en Twitter si mal no recuerdo o en Instagram, vamos a esperar, vamos a ver lo que pasa con la película y vamos a ver si finalmente aparece o no aparece esa enfermedad y evidentemente toda esa gente que dijo, no yo no voy a ir a verla porque no aparece el tema del SIDA, yo no voy a ir a verla porque es una película que solo habla sobre los éxitos y que podría haber ayudado a la gente que tiene ese problema, esa enfermedad, bla 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 y al final que ha pasado, que ha salido el segundo trailer y le ha hecho a la gente que decía, no sale el SIDA, le he echado Zasca y bueno, aquí tenéis el pequeño fragmento que intuye ese VIH dentro de Freddie Mercury o ese SIDA Tienes que calmarte, Freddie Necesita tiempo Y si no me quedará tiempo Bueno, ahí lo estabais viendo, ¿vale? Que le dice uno de los productores, creo que es Le dice, necesita tiempo Porque le dice Brian May, Freddie tienes que calmarte, dice, el productor necesita tiempo Entonces aparece Freddie Mercury, como ya hemos visto, bajo la lluvia Y luego contesta, y si no me quedará tiempo Ahí, ahí es cuando aparece el SIDA en la película Yo supongo que ahí será la primera vez en la que notemos algo sobre ese tema Porque recordemos, esta película la guioniza la misma persona que hizo la teoría del todo De Stephen Hawking, que tenía ese problema, vamos, degenerativo No recuerdo qué problema era, pero era un problema degenerativo del cuerpo Que le pasaba a una de cuantísimas personas Y lo hizo tremendamente bien el guionista Entonces no sé por qué estamos dudando de este hombre Cuando realmente hizo un auténtico trabajazo en la teoría del todo Yo realmente confío en este guionista Confío en, bueno, en Rami Malek Ahí, ahí, porque es un actor que tiene cosas buenas, tiene cosas malas Entonces no sé qué pensar Pero bueno, también estuvo Brian Singer La película sufrió unos cuantos cambios Pero de verdad, esta es la mayor apuesta que yo hago en el año Yo hago una gran apuesta por esta película Y digo que va a ser muy, pero que muy buena Digo que si no, va a ser la mejor Va a ser de lo mejor de este año, sin duda alguna Y seguro que entrará en mi top 5 Porque la forma en la que está hecha La forma de las actuaciones La caracterización de ese Brian May De cómo hacen a Freddie Mercury La historia que se cuenta Que es realmente la de Queen Que, de hecho, los integrantes de Queen Son productores de esta película El mismo Brian May También el batería de Queen También, no recuerdo ahora mismo el nombre Roger Taylor, creo que era Si mal no recuerdo No me matéis por los comentarios Pero bueno, yo venía para esto, ¿vale? Para decir que no os preocupéis Porque sí va a salir el tema del SIDA O del VIH dentro de la película Yo no creo que aparezca la muerte de Freddie Mercury Sí creo que aparecerá el tema del SIDA Y será, pues, junto con el concierto de Wembley Lo que girará en torno a los últimos minutos de la película Y nada más, hasta aquí el vídeo de hoy Como siempre, cinefila, sí, cinefilos Si os gustan mis vídeos Si os gusta, pues, el canal en general Os invito a que os dejéis un pedazo de like Os suscribáis si no lo estáis ya Y hasta la próxima Cinefila, sí, cinefilos ¡Gracias! CC por Antarctica Films Argentina